La secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, Norma Sánchez Valencia, es decir, del COESPO, bueno, pues presentó el estudio sociodemográfico de la mujer poblana, el cual arrojó que 2.9 millones son mujeres mismas que representan el 51.9% de la población en el estado de Puebla. Liliana Gómez tiene toda la información. La tendencia del estudio sociodemográfico de la mujer poblana muestra que las femeninas han incrementado su nivel adquisitivo, ya que la mayoría de ellas ya no solo busca quedarse en el hogar, en la actualidad buscan su desarrollo profesionalmente. Asimismo, se prevé una tendencia creciente del sexo femenino, ya que estas representan el 51.9% de la población, por lo que de continuar así, según el estudio exhibido, para el año 2015 las femeninas sumarán 3.1 millones de habitantes que representan el 52.3% del total de los habitantes en la ciudad. Una verdadera, un análisis real, una cruce de información determinante con relación a cómo nos estamos descubriendo, cuál es la actividad más importante de las mujeres en base a sus edades, a su actividad productiva, y hay que dejar claro que las mujeres productivas en todos los ámbitos, pero además con unas excelentes comunicadoras que lean enlaces reales con el trabajo institucional que se realiza, por lo menos queda claro que en este sexenio ha sido trabajando. Las mujeres, sobre todo en el nivel económico, tienen de relevante en esta entidad la cantidad de empleos en los que ellas tienen que abocarse para seguir siendo líderes y jefes de su familia. Mujeres que en muchas ocasiones, por ser madres solteras, por ser mujeres divorciadas, por no contar con el apoyo de un marido por viudez o por abandono de hogar, porque se fueron inmigrantes, es una de las cosas que más nos llegan a lastimar o nos llegan a pegar como entidad, pero que por suerte contamos con instituciones que logran rescatar este tipo de problema y respaldar el desempeño. Asimismo, Sánchez Valencia recalcó que en el estado de Puebla existen más de un millón de hogares, los cuales son encabezados por mujeres. En dicho evento estuvo presente el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, el cual señaló que el estudio sirve como guía para dirigir y crear nuevas políticas públicas en beneficio del sexo femenino. La población total, como ha quedado de manifiesto que tenemos en Puebla, 5.7 millones de habitantes, y todo esto tiene que ver con fecundidad, con mortalidad, con migración, con educación, con población económicamente activa, con hogares, con anticoncepción, con violencia, etc. Todo lo inherente a las personas, al estado civil, a todo lo que requiere el ser humano. Precisamente por ello nos da mucho gusto estar aquí, precisamente y ser testigos del especial énfasis que el gobierno del estado le ha puesto en este tipo de estudios. Es así como las mujeres están presentes en la actividad productiva del estado. Con imágenes de Ricardo Muñoz, Informo para Punto al TV, Liliana Gómez.